Que hablé en la editorial y nadie me dijo nada, ojo, lo digo porque se me ocurrió ahora lo mismo que están haciendo con la gente de Macri lo hicieron con la gente de Cristina, que eran empresarios termina pagando toda la periferia por el chorro después te agarra a vos y dice yo puedo votar a Macri y va a preso ¿y cómo? Macri y yo no va a vos ¿entendés? Ojo que siempre la política hablaste del primo, yo lo imagino ya Calcaterra está en la lista, está todo, está debido a Calcaterra estamos un año y medio del gobierno de Macri ¿por qué no investigamos a Calcaterra si tiene que preso que vaya y no nos come cuatro años de chamullo? Ocho, no, no creo cuatro años de verso, porque cuando un tipo sospechoso no puede seguir dándole licitaciones entran por acá entran por acá, entran por allá es lo mismo que Lázaro Báez Calcaterra y Lázaro Báez tienen que jugar los dos en la misma gatera, no sé si es culpable uno como el otro pero flaco, yo sé que pasa hay sospechas pero las garpamos nosotros no, no, está todo bien entonces, además si yo soy presidente ¿sabes por qué Franco duró tantos años en el poder? claro, fascista sí, claro el hermano robó al año que él estaba lo mandó a llamar y lo fusiló y dijo, bueno de acá no roba a nadie más y nadie más dijo si fusila el hermano imagínate a mí porque es una estampilla flaco, no podemos convivir con los corruptos esto pero es tan claro como la ABC no podemos convivir por eso fusila el hermano vení Capulla lo escuché más a Calcaterra que a Macri hasta ahora flaco, si suena tanto ya vamos, tribunal público carajo es, listo terminémosla con la historia de Calcaterra hola hola siempre bronceada mirá que traje el tipo que vida le sonríe el traje se ve bien viva la vida ¿cuándo volvés al programa? mirá la facha con esta facha no puede venir al programa ese traje no habla castellana no, no es tosta que tiene le tomaste la patente al camión que te agarró está todo arrugado no, porque es lino es lino claro, es lino ¿quién pudiera tener un traje de lino? el lino patalán el lino patalán mirá, mirá se parece a la remera de Maradrino que se la pone de abajo mirá el escote pero qué color que tenés qué facha bien, ¿ustedes cómo están? qué lindo eso no, muy lindo vos imagínate te escuchaba hoy recién muy interesante ¿la editorial? sí, sí, sí muy interesante sí, es verdad porque realmente estamos un poco ayer tuve que ver vos fijate que nosotros tenemos la payasada nuestra de cada día esto de Milagro Sala es una payasada festejar el carnaval dentro de la casa le puede lastimarse se raspó en pedo se cayó arriba de una botella intentó contra su vida atentó contra su vida ahora un país que se dice decente puede estar atrás de Milagro Sala si cada uno que va en cana vamos a ir a hacer un piquete para sacarlo así no va ¿cuántos eran los de piquete? no, pero ¿sabés cuál es el problema? no, no importa cuántos eran los de piquete no, pero igual estamos, Javi ¿por qué? estoy acá recién te la cuento director de la radio sí señor Malagrina patricio Malagrina que llevó la radio en segundo lugar lo estoy mirando el indumentario estamos muy mal por las pantalones rotos así es impresentado ese bus yo que venía a pedir un aumento de suelo ¿sabés que yo me quedo con el pareo? no lo quiso sentir sí, no, es un tema para nada se vino se vino cada vez que digo algo yo él interpreta otra cosa no, no, sos un viejo pícaro y vivo ah, sí como vas metiendo los comentarios no, que pícaro y vivo no, pícaro ¿sabés que te vamos a quedar trompados? no, pícaro y vivo no, pícaro y vivo dijo que el tercer cordón hicieron populismo no la gente va a votar como va a votar porque se está cagando de hambre digamos las cosas como son sí pero en eso tienes razón la guita en eso no hay nada eso, sí ¿por qué crees que mienta? como hicieron el kirchnerismo no, no, no estamos como el orto, flaco vos cambias una luca por día me da vergüenza decir esto porque nadie tiene que caminar por día pero una luca por día entre los peajes, la nafta doctor, la verdad mucha guita la economía es una mierda la economía de Macri es una mierda y a la clase media le pegó mucho porque se le fue se le va mucho dinero en la tarifa de luz, gas y agua aumentaron además las cuatro cosas te mataron sabés lo que no me gusta a mí cuando me empiezan a explicar los porcentajes no, porque el déficit no, explicarle al que tiene hambre el déficit me dijeron algo que no sé si es cierto lo de Centurión en la aduana no habla de que es maravilloso habla de que estuvo mal investigado me lo dijo gente adentro de la aduana que no es que no le encontraron nada es que no le supieron buscar nada digo esto no sé si es verdad pero habría que investigarlo ¿entendés? me dijo gente que sabe porque la aduana es un mundo aparte es como el quirófano entonces vos decís en el quirófano está limpio yo vi todo está limpio no, no, pará investigar a ver si hay mugre en algún lado no, lo que pasa es que la aduana tiene a ver desde que nació la aduana en la época de la colonia ya había delincuentes porque siempre vivieron del contrabando ¿vos sabés quiénes fueron los primeros esclavistas del Río de la Plata? los Martínez de hoy y los Salsogaray fueron los primeros traficantes y esclavistas de la Argentina pero lo que pasa es que esto que te digo de Gómez Centurión hay gente de la aduana herida vos dijo mirá cuando lo sacaron estaba bien cuando lo volvieron a poner estuvo mal investigado no buscaron donde tenían que buscar no sé si es verdad pero yo garpo entonces que lo investiguen bien además después de haber dicho el tipo que no sabía cuántos eran muertos desaparecidos investigaron estas son las cosas que van debilitando los gobiernos estas son las cosas que vos vas a decir y después cuando te querés acordar juntaste dos mil hijos de puta como Cristina y tenés nombres de mierda por todos lados que le salta a Pus por todos lados este ya tiene acá Alcaterra lo tuvo a Gómez acá Carrió viste que yo tenerla de amiga la verdad prefiero cambiar la cerradura porque donde puede te robar hielo viste porque estás de amiga después de un canal le dan dos vueltas de manija y decís sí los quiero pero hace cagada viste se abre como Warren Beat cuando quema le pasa el sobre a Lona léelo léelo un fenómeno la persona que apoyo yo acá en este país es a la hormiguita a Ocania Ocania es una gran investigadora tiene una capacidad suprema esa mujer sí que sabe de verdad ni a Margarita Stolbizer viste porque acá sacan chapa de honestos viste que salen ya dos veces y dicen ay sí 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 ya sacan chapa de honestos y honestos la verdad que si no no se dedicarían a la política como si no no. ¡Gracias!